Y no estaba en la alfombra con las estrellas. Ronald Figueroa estaba tras bastidores. ¡Qué peligro! Anís se enteró de lo que muchos querían saber y sorprendió a más de un famoso infraganti. Ronald, cuéntanos todito. Así es, yo creo María Celeste que está en una posición privilegiada porque estaba en el cuarto donde estaban muchas de las artistas que tenían que cambiarse para presentar y vi cosas que yo sé que muchos hubieran soñado ver. Así que aquí les traigo, vamos a decir como nuestra historia de Instagram, pero captada desde mi teléfono. Así que chequen esto. Mira, aquí está todo el área de prensa donde están todos los artistas trabajando. Allá atrás está Manuel Medrano y por aquí están haciendo las redes sociales. ¡Congratulaciones! ¡Sí, señor! No uno, dos, sino cuatro. Cuatro, mi gente, los quiero. Gracias, Ron. Oye. Exclusiva a mi gente por votar. Al rojo vivo. Al rojo, mi gente, el telemundo, los fans. Gracias por votar, los quiero. ¿Quién lleve ese vestido tan bello? Mariana Celeste. ¡Ay, mi amor! ¿Tú sigues aquí a Manuel en las redes sociales? No, pero ya lo vamos a seguir. Pero bueno, Santiago, en este momento no sabíamos eso. Lama, no te cambies acá. Resulta que el baño se quedó atorado, no puede ser que se está cambiando detrás de una columna. Mariana, una vuelta, por favor. Dame un beso. ¿A quién? I'm back. ¿Cuánto se veían? Ay, Dios mío. ¿Cuánto tenían que no se veían? Unas horas. Me voy a Hollywood. ¿Qué? A ver, déjame verte. Bueno, estamos atrapados en el tráfico de Los Ángeles a esta hora para llegar a la fiesta. Ya está demasiado tarde, como para que haya tráfico. La verdad es que yo no sé ni a dónde vamos. Vamos a ir a dormir, o sea, ya, se acabó. Y nos portamos muy bien. Como se dice, después de un buen gusto, un buen susto, porque la pasamos muy bien en la fiesta. Me encantó compartir con muchísimos colegas que tenía muchísimo tiempo, que no los veía, que me recibieron con muchísimo cariño, y les da mucho gusto que esté aquí en El Rojo Vivo. Pero, sobre todo, lo más importante fue que, hablando con Kei del Castillo, de una manera más íntima, me dijo, básicamente, María Celeste, que había cerrado capítulo con este tema del Chapo, que no quería hablar más al respecto, y por eso era que no quería hablar con la prensa, y por eso no desfiló ante los medios de comunicación en la alfombra de los Latin American Music Awards. Así que, ya tenemos la información de primera mano de por qué ha decidido, simple y llanamente, guardar silencio. Me parece bien, ya era hora, porque la verdad que le ha tocado hablar mucho sobre el tema. Y, por cierto, te vi ahí dando unos pasos muy magistrales con Mónica Soane, no sabía que tenías ese talento escondido. Mariana, Mariana Soane. Tú sabes que yo soy un muy buen bailarín, gracias a Dios, y entonces ahí me agarró Mariana, que tú sabes que ella es cubana, en realidad, su sangre es cubana, y dimos unos cuantos pasitos de baile que sorprendieron a todo el mundo ahí en la fiesta. Te extrañamos, desde luego, faltabas tú. Yo lo sé, yo lo sé, pero alguien tenía que estar aquí trabajando para poder reportar todo esto mientras usted se divertía. Te quiero, te mando un beso. Un beso enorme, te extraño, chao. Igual, te veo pronto. Vamos a decirles que, si tienen comentarios de qué les pareció el reportaje de hoy, el de Rodner, les gustan las redes sociales, pueden mandarme sus mensajes y cualquier sugerencia o comentario sobre el show o futuros programas a mis redes sociales. Por cierto, no estoy tan activo últimamente en Instagram, perdón, en Instagram, no, en Snapchat, así que, amigos de Snapchat, perdónenme, pero es que las otras redes me tienen bien, bien ocupada. Los quiero mucho. Vamos a apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país, Venezuela, en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...